Música Hola ¿Se me escucha bien? Muy buenas, Ray ¿Qué tal, guapetón? Bienvenido al directazo ¿Cómo va? Vale, venga, vamos, eh Ah, esto no vale Vale Uh Oh, no Javi, este juego No hace falta que lo tengas para poder jugarlo Los dos Voy a tener este juego con más gente Ay, Dios mío Bueno, no lo he copiado ya ¿Esta serpiente no es la misma Que la de Forfis? Oh, no Oye, Loxian, en serio Este nivel Hay cosas que me recuerdan a Sonic A Sonic 4, eh Vale ¿Por qué hay algo? Uh, temazo, en verdad, eh Qué bonito se ve el juego A mi, Ray Que no me enteré yo que no lo seguís todos Uy Oh, no ¿Qué voy a hacer? Oh, no ¿Qué voy a hacer? Uy Esto tiene el putadón De eso Están hechos a mala idea Vale Y ahora ya Anda Vale, venga Sí, tío Lo he visto Pero ¿Eso por qué? Porque estaba grabando desde el stream lab, ¿no? Y estaba grabando como si fuera un directo ¿O qué ha pasado? Eso me lo tienes que comentar, eh Porque no sé Remote play ¿Cuándo? Pues cuando me pase el juego primero Y se puede hacer No, no Acabas de llegar justo, Alex Si es que este directo es tempranito Ha llegado bien No te preocupes Puto en esto Vale Esto tiene pinta de caerse, ¿no? Ah, ¿no? ¿Y esto? ¡Ay, Dios mío! Vale Uh Vale, a ver si encontramos la Emerald Qué chulo está ¡Algún día llegaré! No Vale Nah Oh, no Está hecho a mala idea Está hecho a mala idea Y no soy ahí Como no me ha dado Oh, oh, oh Vale, 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 vale ¡No! No No, 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 no No, puto Yo como llego ahí arriba No para de bajar Uh, la guitarrita, tío Qué guapa está Vale, a ver Necesito subir Putadón Pues nada, gente La hemos chupado La hemos chupado Vamos ¿Qué es? No Es que yo lo estoy No lo estoy grabando a la vez Yo lo saco de aquí Yo del directo De Twitch Que es Un máximo de bits Pero por eso ¿Qué tal, Ray? ¿Cómo va? ¿Estás jugando al juego o no? Que yo te he visto jugar Supongo que Rafen Te lo estará compartiendo O algo ¡Ay! ¡Evermon! ¿Qué tal? Guapetón No recuerdo si era guapetona Pero bienvenida O bienvenido Que hace tiempo que no te veo por aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, la verdad es que es precioso el juego A mí es que me vuelve loco Lo bien que soy de ti La de años que llevábamos los fans de Sonic Esperando que el juego se viera así ¡Vámonos! Aquí estamos Hoy he empezado el directillo un poco más temprano Pero porque tenía ganas de jugarlo Está carete, ¿no? Aquí lo hemos sorteado ¡No! Putabón Aquí lo hemos sorteado Si hubieras estado No vea la que hubiéramos olvidado Bueno ¿Quién sabe? Si llegamos a la meta A lo mejor lo sorteamos otra vez Que yo dije que si queréis lo sorteamos otra vez A mí me da igual Vale Uy Yo sabía algo Yo sabía que esto me estaba oliendo mal Vámonos Sería muy bonito Esa serpiente Esa serpiente es la de Forces Tío Eh, no Putabón Aunque también es la que sale en el trailer Yo aquí lo tenía para la Switch A ver No Acordaros que si regaláis Tenéis más opciones Que haremos en la ruleta O por eso Me da igual Te recuerdas de Generation ¿No? Dices Este está mejor Hazme caso, ¿eh? Javier Uy, uy, uy Estoy bien Vale Vale, va así Hostia, puta Vale ¿Tengo que dar? No he usado los poderes, tío Podría haber usado los poderes Soy un capullo Podríamos haber usado los poderes Vale Oh no, no, no Vale 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 Hostia No hay pa'cae Ah, que buena gente ¡Vanme el suelo! ¡Ay! ¡Oh no! Vale, por aquí Vale, esto es fácil, es fácil Pero bueno ¿Dónde firmo? Hombre, a ver Yo os lo digo El que gane me puede pedir lo que sea Anda, me ha tocado un truño Claro, no está azul, erizo azul ¿Y qué tal, Evernoon? ¿Cómo va? Si tenías cuenta de String Loot Avísame para darte tus cinco cofres, ¿vale? No voy